Hacerles, ¿no? Hacer más grande el show que están armando. No hay discusión. Vean ustedes quiénes están subiendo y qué argumentos tienen. A quien, para referirme a la gente del PRI, quien hizo propuesta, que se presentó 60 reservas, pues nos han descalificado. El propio presidente de la gran comisión ya perdió la compostura. O sea, hasta los más mínimos derechos nos empiezan a negar. Este asunto es muy grave porque el ambiente no está como para que el propio presidente tome esas decisiones. Nosotros, hasta que termine el último artículo de la Constitución de lo Particular, no vamos a regresar. Entonces eso no termina ahí. Van a haber otras sesiones. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Nosotros vamos a insistir en que es necesario que esta Constitución, antes de entrar en vigor, sea sometido a un referéndum constitucional. Estamos en manos de los ciudadanos. Que los ciudadanos digan, si quieren esta Constitución, que es una Constitución regresiva, autoritaria, promovida por un grupo. Con esas características, o necesitamos otra Constitución. Que eso lo decía al final el pueblo del mar. En eso andamos. Y esa es la existencia. Había anunciado una acción de inconstitucionalidad, pero no se puede presentar porque se necesita el 31% del Congreso. ¿Qué van a hacer? Bueno, este es otro curso de los partidos. Vamos a esperar que termine el proceso legal aquí en el Congreso. Tenemos una fecha patada de 31, tiene que ser antes del 31, ¿no? Vean ustedes qué tiempo van a tener los municipios para que los regidores aprueben o rechacen este proyecto. No van a tener ocho días. Si los diputados no saben, los de PIC están votando, ellos mismos no saben qué están votando, imagínense ustedes a los regidores. Ya les pasaron las actas. No es posible en esas condiciones aprobar una Constitución a la carrera. Que no tiene el consenso de las fuerzas políticas, pero además en cuanto al procedimiento legislativo, está muy a la carrera. Los regidores que ya se van, vean en qué condiciones van a aprobar una Constitución. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Por eso vamos a insistir en el referéndum constitucional y vamos a prepararnos para eso. Se dice que... Sí, pero nomás un comentario. Lo que sí queremos dejar muy claro en el Partido Acción Nacional, en el Partido del Trabajo, es que nosotros hemos sido muy congruentes con el trabajo. Desde un inicio que nos presentaron un dictamen, porque este dictamen ha cambiado tres, cuatro veces, presentamos las inconsistencias y los errores y los horrores que tenía esta iniciativa. presentamos iniciativas congruentes con nuestro compromiso con los grandes. Fue la cerrazón del gobierno del Estado, de sus asesores, del Partido Revolucionario Institucional, del dirigente OVNiel García Navarro y sus partidos artélices, los que provocaron este rompimiento. Nosotros íbamos de buena fe a participar en este proceso. Nosotros, desde un inicio, cuando se instaló la Comisión para la Reforma del Estado, dimos nuestro voto de confianza, y así lo dijimos. No era un cheque en blanco. Nosotros creamos un proceso claro, transparente, de frente a la ciudadanía. Nunca se dio esto. Fue un proceso lleno de soberbia, simulación y autoritarismo.